esta muy normal, no se escompran jajaja o negativo o negativo o negativo si no necesitan el monro viejo listo, ya para afuera ya salio ah la circulada fue 16, 18 muy bien damos unos un poquito porque esta no tiene porque no tiene porque no tiene ya lloró 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 muy bien bienvenido ya lloró bienvenido estoy bien ahora que solo están secando Yo no veo grandota. Ay, ya tío. Ahora le voy a quitar esto. Tu primer besito. Hola José María. Ya te esperamos. Quítate la máscara. Ya está listo. Ahí está grabando. Qué sorriso. Mi retón café. No llores. No llores. Vamos a estar juntos. Nuestros 20 minutos. Papi, va contigo. No tengas miedo. Estás tibiecito. Vamos a ponerle calor. Felicidades. Gracias. Ahí se platican después. Yo daré el uno. No, amor de mi vida. Ya no voy a empezar. Él no se va a quedar en sala cuna. Lo voy a examinar. Lo voy a empezar. Y después regresa con el papá acá. Se va a estar aquí con el papá. Hasta que la mamá salga. Se van juntos. Todos a la habitación. Aquí lactancia materna exclusiva. Que no lo bañen. Hola, José Gabriel. La mamá al salir ya se le empieza a poner al pecho. Lo que sí es importante, Diego, es que esté comiendo, ¿verdad? Ah, claro. Que no pasen más de tres horas sin comer. Porque eso... Seguramente lo vamos a tener ahí pegado. Sí. A veces hay quistecitos de este tipo. Ah, así. Que tienden a romperse después, ¿verdad? Sí. Recuerdo cuando Juan Diego tenía como... Sí. Tres meses. El doctor Vito se tomó. Sí, a veces. Lo secamos y lo secamos porque ellos vienen... mojados, ¿verdad? Y pierden calor por varios mecanismos. Lo más importante es evaporación. El cordón umbilical, ya lo sabe, Diego, pero déjame repetir. No tiene nervios, entonces esto no le duele. Ah, sí. No tiene ninguna terminación nerviosa. Ah, la circunstación se la va a hacer también, ¿verdad, doctor? ¿Ustedes la quieren también, ma? Sí. Perfecto. Sí, se hace al día siguiente, ¿verdad? Ah, vale. Mañana. Solo colocate ahí en medio, todavía no cortes, por favor. Ajá. Solo colocate aquí en medio. Dirigido para arriba, todavía no cortes. Si querés, yo te agarro esto mejor porque... ¿Se mira la cara de papá? Se mira la cara de papá. ¿Pero se mira todo? No. Si no, hace para atrás. Empezamos a cortar. Espera, espera. Ahí se hace. ¿Sí? Dale ahí, Diego. Si no, sale mucho para arriba. Solo... Espera, espera, espera. Dale ahí. ¿Sí? Dale, sí. Buenísimo. Excelente, Diego. ¿Lo liberaste? Sí, ya te lavaste las manos y dale ahí su tocadita. Hola, José Gabriel. Ahí, platícale. Eso es. No tengas para arriba. Está. Muy bien, José. Qué bien. Eso es. Tranquilo, tranquilo. Sí, señor. Felicidades, Diego. Qué bonito todo va. Sobre ruedas, la verdad. Cero complicación. Ay, Dios. Adiós. Lo examinamos, Diego. Palpamos el paladar de esta manera. Vamos de ahí. Miramos orejitas. Todo lo que esté en par lo revisamos. Contamos dedos. Los pistecitos a veces se deshacen solos, como decimos. Ahora, este no. Vamos a tocar la mano. Vamos a revisar bolsa testicular. Testiculo izquierdo presente. Derecho también. Perfecto. Revisamos cadera. Ojo. Sí, está bien la termina, ¿no? 38, 39 semanas. 39 y media, por lo menos. Sí, está bien la termina, ¿no? 39 y media, por lo menos. A ver, mi amigo. ¿Cómo se llama el campeón? José Gabriel. José Gabriel. José Gabriel. Bueno, Diego, ¿estás listo para...? No le vamos a pasar sonda, porque no... Ah, es lo que le meten en el fondo. No. Ah, qué bueno. No se lo vamos a pasar. Sí, Juan, ya se lo pasaron. Qué dramático. Entonces, se lo van a empaquetar. Tenemos el de oro. Nos lo vamos a llevar juntos a pesar y espero que vamos a regresar aquí. Lo importante es calor, ¿va? Que no se dé frío, allá te lo van a vestir y todo lo demás. Se lo vamos a pesar, medir y todo eso. Y te regresas con ella y lo puedes tener aquí en el calorcito un rato en lo que sale tu señora. Sí, Juan. Ya cuando salga ella, pues, a estar con ella y que se lo ponga al pecho, ¿ah? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡ itís algo bonito hacerlo... ¿tome la hisata aquí? ...6 libras una once una una, mira. Muy bien. 6,1 exacto 6,1 6 libras, 1, 2 6, 1 6,2 7,2 7,3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video